Hoy es el lola película Tengo ganas de ti, de arme en paracaídas. Y los protagonistas somos Mario Casas y yo. Aquí están mis fotos y aquí estoy yo, solo falta Mario Casas. Por si acaso no se deja, yo me he traído esto que ya tengo experiencia a secuestrarle. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Trate para hacer un fíjate de mí conmigo. Pero tú no te das cuenta que esto es agua oxigenada, que tenía una herida aquí en la boca y me estás cociendo que te cagas ahora. Es que el cloroforma está muy caro. Yo no te había dicho que íbamos a hacer un reto ya. Sé yo, cierro el candado, que me voy a tirar en paracaídas con la amiga Cristina Pedroche. ¿Y entonces qué lo hacemos? Sí, tira para el coche, anda, tira para el coche. Si secuestrar te vienes. Si secuestrar me voy contigo. ¿Cómo vas? ¿Cervioso? Un poco. Contento va a estar el que vaya detrás tuyo, ¿sabes? Pegado a ti. Porque ahora vas a llevar a un tío pegado al culo. ¿Porribarías? Hombre, no lo sé. ¿Nunca te has tirado para el cañón? No. ¿Y lo más arriesgado que has hecho en tu vida? Lo más arriesgado que he hecho en mi vida... ¿Grabar sin tiras y guardas? No, podría ser también, pero... Ir con moto, sin carnet, por las calles de Barcelona y sin casco. A 150, 140. ¿Sin carnet y nada? Sin carnet. Lo más fuerte que voy a hacer yo pienso que es tirarme ahora por paracaídas. Y estoy ya, ya... Vamos a ver fotos tuyas y vamos a analizarlas. Dos mías horribles. Estás en una rueda de prensa, ¿no? Sí. Tú en una rueda de prensa eres igual que eres ahora mismo aquí conmigo. Mío las palabras, ¿no? ¿Prefieres esto entonces? Prefiero eso, sí. ¿Algo arriesgado con algún fan? Tía, pues salió una foto hace nada tirándome de los pelos así. Hay una foto, se ve una mano, cogiéndome de los pelos, tirando y yo así. ¡Ay, pobre! Yo creo que tú eres más así. Más así. Cuando estoy en casa y demás, suelo vestirme así, ponerme este chalequito, este pelo así y esa cara de anormal que tengo en esa foto. ¿Y aquí hay o no hay fotos? Mis colegas se ríen de estas cosas así. ¿Por qué? Me llaman el poses. ¿A mí no también están así? Tengo alguno que está más fuerte. Pues así que yo no. Pero ahí no estoy fuerte, estoy delgado. Un grupito grande. Tengo alguno que te gustaría, ¿eh? Pues ya está. ¿Y ya estamos llegando? Se me había olvidado. Cuatro mil metros. A cuatro mil metros sobre el cielo, ¿eh? Esta vez sí. Creo que nos empujarán, ¿no? Porque si no, yo no salto. ¿Has visto el vídeo de la señora? ¿De qué señora? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Es que ayer mis colegas me pusieron un vídeo porque sabían que me iba a tirar y es una señora de unos 80, 90 años que antes de tirarse se agarra a la puerta y no se quiere tirar. Y ves salto del paraquerida, es como la empuja, como le quita la mano para que la tía salte. La señora de 90 años y de repente salta, se le quita el arnés por abajo y se queda colgando solamente de pies y de cabeza. Y le están enganchando todo el viaje para que no se le caiga. Ahora voy a hacerte preguntas un poco más originales. ¿Alguna vez Mario Casas se haya hecho piso encima? Es lo que era más pequeño. Si tengo... ¿Me lo has dado a contar en el vídeo también? Sí, 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 me lo has dado a contar, ya has empezado. Venga. Venga, lánzate. Hostia, pero esto se pueden mirar hasta los vídeos del parking del Corte Inglés. Yo me fui a Sevilla a comprar, por ejemplo, me compré un coche, entonces tenía que ir a Sevilla a buscarlo y el coche nuevo. Entonces yo estaba en el viaje de Sevilla volviendo solo con el coche y demás, disfrutando del coche. Mira, estoy con el coche nuevo y de repente paro a una estación de servicio y me como un bocata de tortilla. Y yo no sé qué mierda he llevado al bocata de tortilla y cuando me subo en el coche empiezo a cagarme. Pero a cagarme, o sea, lo que es venirme patas abajo y decir, bueno, es que el coche es nuevo. O sea, porque si el coche hubiese sido viejo, me cagaba en el coche porque estaba entrando en Madrid, Plaza de España, y no había sitio donde parar. Bueno, lo primero que veo es el parking del Corte Inglés. No te creo. Paro y pues, tío, en el parking aparcar, abrir el coche y en la misma puerta, tío. O sea, yo creo que venía gente del fondo, me vieron allí y me dijeron, se dieron la vuelta, pero ¿qué hace este chaval? O sea, no podía, tío. Entonces, bueno, un apretoncito. Mearme, no sé, pero un apretoncito, un apretoncito sí, que es un peor que hay que mearse, ¿sabes? Dios. Bueno, un poquito. Aquí ya nuestro monitor, Judini, el es Mario. Mario, ¿qué tal, cómo estás? Coméntanos un poquito, ¿qué es esto del salto? Bueno, yo os voy a proponer el segundo mejor minuto de toda una vida, así que entiendo que no vais a querer desaprovecharlo. ¿Qué os parece el plan? El segundo. El primero lo dejo a vuestro libre, a ver. No, mejor que muchos primeros también. Ya estamos mentalizados. Ya estamos mentalizados. Ahora nos falta vestirnos. Hacemos como dos Power Rangers, ¿eh? ¿Estás nervioso o qué? No. ¿Estás bueno para hacer pis? Pues me date encima. Es como impermeable, ¿sabes? Yo me estoy cagando. Bien, saludos a mi madre, a Cristina Pedroche también, que vamos a saltar juntos. Bueno, Mario, llega el momento. Nos vamos a poner el barnet. ¿Y en esta parte llevas calcetines o algo para... No, yo llevo un calzoncillito. ¿Saltar es el que saltas conmigo? Yo salto contigo. ¿Quién quiere ser el primero? Él. Yo soy el primero. Es que es un simple banquito, ¿eh? ¿Pero aquí cómo vamos a caber? Voy a caer en picao. Me van a poner a 300 kilómetros por hora. ¡Nos vamos! No, es brutal. O sea, va a ser brutal. ¡Cierra la puerta! No, aquí, a la red de... No, 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 no. ¡A la carne! ¡A la carne! ¡A la carne! ¡A la carne! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Guau, chaval! Impresionante. Impresionante, tío. Esta sensación solo se tiene así, tío. Si no, o sea, es brutal. Tanta la Pedroche. Estaba acojonada. Hay que decir que ha sido una tía valiente. ¡Que ya voy! ¡Que nos vamos! Increíble, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno. Es una pasada la caída, el primer salto. ¡Reto súper superado! ¡Qué guay, tío! Me ha encantado otra vez. La dejó sensación de... ¡Vamos! Y me acuerdo. Es un poco triste, pero es cierto. ¡No! 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 ¡No!